El nuevo miembro de la familia, laa o el bebé, ya lo sabemos, ¿sí? Laa, 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 ¿verdad? Entonces, Angélica hizo estos detallitos para que aquí escribieramos algún pensamiento o algo que le dijéramos dedicar al bebé, entonces, les va a pasar y en la mesa hay pluma o plumón, entonces aquí en esta mesa, entonces para que lo piensen bien, con calma y la idea es que ella va a ser un mural y lo va a poner por lo tanto también tu perfil a ver, gírate un poquito así, así, así así, así así gracias hola, nos quieres decir unas palabras ¿no? está bien con su pinceladio en la raja las bebidas son pinceladios le digo, nos quieres decir unas palabras y dice, no sí, tomó pasta y la pancara, así que pinta gracias delante de lo que quieras hola 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 ahí que señor cari ¡Gracias! Yo no sabía cómo eran Adriana con su cámara inseparable Adriana con su cámara ¡Gracias! ¡Vale a tu mano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya está en el punto que límite, ya quiero que salga no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias. No, pero eso es japonés. Sí, porque la cuestión es que los chinos normalmente son monosílabas. Son como los mayas, ¿no? Sí. Pero nunca te vas a encontrar un chino de más de dos sílabas. Y los japoneses esos sí son más. ¡Ay, mira quién va llegando! ¡Hola! ¡Bienvenido! Es un honor, muchas gracias. Bueno, aunque la festejada es la de adentro. ¡Las dos! 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 Para pelotita. ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Muy bien! Gracias. ¡Qué gusto que haces conmigo! ¡Buenísimo! ¡Vamos a guardar un poquito! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es el nombre?